No se desquite con Dios si Dios no tiene la culpa. ¿Para qué se apartar de Dios si Dios no tiene la culpa? ¿Qué culpa tiene el Señor? Vivimos culpando a Dios y Él no es culpable de nada. Yo soy el culpable de mi pecado, de mi estupidez, que muchas veces cometo delante del Señor. Mi pecado es lo que me conduce a los errores y a la desgracia que estoy viviendo. ¿Para qué culpar a Dios? ¿Por qué lo permite? Fui yo, yo di el mal paso. ¿Por qué no comenzamos a sincerarnos y a decir, ¿Sabéis qué? Retrocediendo el caser me estoy dando cuenta que esta cuestión fue por mi mala decisión. Esta cuestión me está pasando por mi malura de cabeza que me dio un día. ¿Para qué culpar a Dios? Dios te decidió ayudar, pero no lo culpes a Él.